Según lo que pronostica la Comisión Nacional del Agua, se prevé un incremento del 40% de probabilidad de lluvia para la península de Yucatán, de tal forma que se espera que para mañana miércoles la temperatura máxima oscile entre los 34 y 36 grados centígrados con una sensación térmica muy calurosa de 41 grados, mientras que la mínima será de 22 grados centígrados. No obstante, se prevé un día bochorroso, ya que la humedad relativa estará al 69%. Cabe destacar que para el viernes se pronostica la entrada de un nuevo frente frío en el Mar Caribe, generando inestabilidad con potencial de lluvias de ligeras a moderadas. No obstante, se espera que para el sábado haya una rápida recuperación de la temperatura. En la Cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Gual.